Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí con Huguito, Huguito el alcalde de Estancias Hugo, ¿cómo estás? Bien Hugo, ¿cómo vas a celebrar o cómo estás celebrando ya este mes del amor y la amistad? Voy para el oro ahorita Vas para el oro ¿Y cómo estás celebrando el mes del amor y la amistad? Pues allá están toda la gente, los rodeos y todo Ándele, ¿a qué horas te vas para allá? Ahorita ya me voy para allá ¿Prácticamente ya entonces? Sí ¿Cómo te vas a ir Hugo? Pues un ride o un demás Un carro de sitio Ándele, excelente ¿Qué le vas a regalar a tu pareja este 14 de febrero? Acáate mi vieja, le voy a regalar un regalo ¿Pero qué es? ¿No se puede decir o si se puede decir? ¿De perfume o algún arroz o algún pastel grande? Ándele, ¿qué crees que te va a regalar ella? Un perfume yo Ella Ella me va a regalar un perfume a mí, pero de hombre Ándele, ¿cuál te gusta Hugo? De él Un perfume que traiga ella, de el que me va a comprar Ándele, pero alguno en especial que te guste, ¿no? No Excelente, bueno pues lanzarle un mensaje a toda la gente que te sigue Hugo Para que celebren este mes del amor y la amistad Un saludo para, 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 para mi estar de, de, de mi vieja, de, de Katy, mi vieja Aquí estamos aquí en, en la gastronera Y ahorita, ahorita van por mí Y aún para el oro yo y ahí, ahorita van a venir por mí Excelente, ¿y a toda la gente qué le dices en este mes del amor y la amistad? Pues bien, pues Que la pasen chido Que la pases bien Y hasta luego, gracias Alejo